Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarles en este, en esta noche de martes, creo que le puse veintisiete de noviembre, estoy adelantado un día, ¿no? Ahí en la fecha, me han de disculpar, ando adelantado ya un día en la fecha, bueno, es es martes veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, este es el resumen no turno de Claro y Directo MX, estamos transmitiendo en vivo en esta noche que está muy movida en materia de información, hay muchos asuntos que comentar, pero uno particularmente que ha desatado, por supuesto, pues muchos comentarios, una auténtica guerra de declaraciones y comunicaciones, este de acusaciones, en fin, y que le pone verdadera pimienta para lo que mañana va a pasar en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy en la mañana, pues ya prácticamente no hizo comentarios después del anuncio que se hizo. A ver, este es el asunto, vamos al tema que se ha puesto, pues, de color de hormiga. Hace unas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le concedió una entrevista al periodista Bill O'Reilly en los Estados Unidos. Entre los temas que se estaban abordando en la entrevista a Bill O'Reilly, le pregunta al presidente Donald Trump que opinaba de que la familia LeBarón le había enviado una carta a la familia México-Estadounidense, que en días pasados fue víctima de una masacre en la que varios desintegrantes de su familia, mujeres y niños, sobre todo, o principalmente, murieron allá en Bavispe, Sonora, y que esta misma semana, ayer para ser precisos, o el domingo para ser precisos, la familia le envió una carta al presidente Donald Trump, la familia LeBarón, solicitándole, bueno, agradeciéndole el apoyo que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a la familia LeBarón para las investigaciones que se han hecho, los agentes del FBI que han venido a México a participar en las pesquisas y en las investigaciones del asesinato y la masacre de la familia. Pero sobre todo, y lo más importante que esta carta indicaba, es que la familia LeBarón le pide al presidente Donald Trump que el gobierno de los Estados Unidos, que su gobierno, declare a las bandas de narcotráfico en México como terroristas, porque dijeron en su carta a la familia LeBarón, lo que cometen los cárteles mexicanos en nuestro país es terrorismo. Y, pues, el mismo lunes por la mañana en la conferencia de prensa, ayer por la mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, fue cuestionado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre este tema, sobre esta petición de la familia LeBarón al gobierno de Estados Unidos para que consideraran el narcotráfico o las bandas de narcotráfico como terroristas. La respuesta del canciller Marcelo Ebrard, ayer mismo, fue que él no creía que el gobierno de los Estados Unidos tomara esa ruta y ese camino, puesto que ambos gobiernos, además de tener muy buena comunicación y muy buenas relaciones, estaban trabajando de manera conjunta en la lucha en contra de los delincuentes organizados, en contra del narcotráfico, particularmente el narcotráfico en la frontera. Eso fue lo que dijo ayer el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Y después de Marcelo Ebrard, el que declaró fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo más menos que él estaba muy contento con la relación que hasta el momento su gobierno ha tenido con el de Estados Unidos, que encabeza a Donald Trump, dijo que el presidente Trump ha sido muy amable, eso lo dijo ayer, que el presidente Trump habría sido muy amable y que ha sido muy considerado y sobre todo muy respetuoso con México, ofreciendo apoyo y ayuda cuando ha sido necesario y sobre todo alejándose de la posibilidad de una intención intervencionista en nuestro país, que por cierto, ayer mismo el presidente López Obrador dijo, eso no se permitiría nunca por parte de su gobierno. Bueno, pues este asunto ha terminado finalmente con esta declaratoria, esta declaración que hizo el presidente Donald Trump el día de hoy a este periodista de los Estados Unidos, Bill O'Reilly. Por supuesto que la nota ha dado la vuelta al mundo porque el hecho de que el gobierno de Estados Unidos marque como postura, que se va a considerar a las bandas del narcotráfico como terroristas, puede tener o de hecho tiene varias lecturas y hoy rápidamente vamos a hacer pues un repaso de lo que son esas lecturas, ¿no? De qué significa que el gobierno de los Estados Unidos determine o anuncie que se va a declarar al narcotráfico como terroristas. Bueno, la primera consideración que hay que tener es que el efecto, el primer efecto que esto tiene es que a todos los países o a todas las organizaciones, a todos los países donde opera el terrorismo, bandas de terroristas, los Estados Unidos los consideran automáticamente enemigos y por tanto si en ese país hay ciudadanos norteamericanos se atribuyen, el gobierno de Estados Unidos, la facultad, digamos, de intervenir de manera armada con su ejército para pues acabar con esos grupos de terrorismo, ¿sí? Eso significa pues lo que estaría de alguna manera planteándose es que el gobierno de Estados Unidos se da la facultad de intervenir de manera violenta o con sus fuerzas armadas en un país para acabar con ese grupo de terroristas, ¿no? Y eso implicaría que el gobierno de Estados Unidos estaría planteando pues justamente venir a México con su ejército para que pues meterse al territorio mexicano a combatir a los narcotraficantes, ¿no? ¿Con el permiso de quién? Pues con el permiso que se da a Estados Unidos, ¿no? Con el permiso que históricamente se ha dado a Estados Unidos cada vez que se interviene en este tipo de, o hacen este tipo de intervenciones. Perdón, ¿me apagó la luz? Denme un segundito para ver si la podemos, la alcanzo a reparar. No va a estar muy lejos, va a estar muy lejos, no la voy a alcanzar. Bueno, nos vamos así, me veo más oscuro de lo normal. Bueno, este, esta tarde, hace unos minutos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acaba de, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Marcelo Ebrard, acaban de emitir un comunicado, dice el comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hechas en entrevista con Bill O'Reilly, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país, para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores establecerá contacto con su homólogo, con Michael Pompeo, a fin de discutir este tema de suma relevancia para la agenda bilateral. En virtud de las buenas relaciones que existen entre ambos países, el gobierno de México buscará tener un encuentro de alto nivel a la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos. Como en otros temas de la agenda bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte, por lo que se infiere de la declaración, fíjense el tema, el tono, ¿no?, que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que se infiere de la declaración y con base en la información que hasta el momento nos han hecho llegar las autoridades de nuestro país vecino, se estima que el encuentro propuesto por México se podrá llevar a cabo en el futuro cercano. El gobierno de México continuará su labor diplomática hacia un entendimiento que desde la cooperación y la inteligencia permita garantizar la seguridad de ambos países. Termina el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de las declaraciones o la declaración del presidente Donald Trump de, pues, declarar, dicen ellos a designar a los grupos de narcotráfico como terroristas. Bueno, esto por supuesto le ha puesto una serie de ingredientes muy importantes y que se vale la pena recapitular. Ayer en la noche, hoy a las 2.30 de la tarde en el programa, si tuvieron oportunidad de escucharlo, analizábamos por qué era importante para el gobierno mexicano la aprobación del Tratado de Libre Comercio, este con el TIMEC, con Canadá y Estados Unidos. O sea, analizábamos todas las razones por las que es importante y analizábamos también que lo había dicho el subsecretario Jesús Seade ayer mismo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, que él estaba pesimista de que se aprobaran el TIMEC por parte de los representantes demócratas, sobre todo del gobierno de los Estados Unidos. Y es que Jesús Seade le entiende muy bien a la política de Estados Unidos y es que hay que entender la política de Estados Unidos, que es muy diferente a la política como se hace en México, para poder, digamos, explicar por qué razón comenzó a ver que se iba a complicar mucho la definición de la votación para aprobarse, para que se aprobara el Tratado de Libre Comercio. Y yo comentaba, lo comenté ayer, lo comenté ayer en la noche, lo comenté otra vez hoy en el programa y lo vuelvo a reiterar. No le vino nada bien a México, no se leyó bien a México, dos episodios. Uno, el ataque a la familia LeBarón y dos, el asilo a Evo Morales. No cayó bien en los Estados Unidos. Hay que entender, ya lo explicamos alguna vez y lo voy a comentar breve, rápidamente. La familia LeBarón no solamente tiene la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, pertenecen a una congregación religiosa, los mormones, que en Estados Unidos tienen una representación y un peso político muy importante. Y comentamos lo preocupante que, pasados los eventos del ataque a la familia LeBarón, se comenzaron a declarar representantes, legisladores estadounidenses, ¿no? Que criticaron fuertemente la política de combate a la delincuencia en México, que comenzaron entonces a recuperar el discurso de intervenir con fuerzas armadas en México para poner orden y garantizar la seguridad en la frontera. Así se acuerdan, ¿no? Hubo un senador incluso que dijo que solamente en un país de fantasía iba a funcionar aquello de abrazos y no balazos, ¿sí? Entonces dijimos en aquel momento que eso iba a tener consecuencias y que habría que esperarlas. Esta podría ser una consecuencia. El presidente Donald Trump está en un proceso de juicio político y lo que necesita, y además quiere reelegirse para presidente, lo que necesita es salir del atolladero y comenzar a tener lazos de negociación con ambas fuerzas, con demócratas y republicanos, para salir del atolladero en el que está y poder competir por la presidencia en una segunda, en una segunda ronda. Ese podría ser un factor para que el presidente haya declarado lo que declaró. Ahora bien, ahora bien, Donald Trump hizo esta declaración en una entrevista y no se caracteriza al presidente de los Estados Unidos, digamos, por ser ni muy certero, ni muy consistente en sus declaraciones. Es fácil que Donald Trump, presionado por alguna entrevista o por alguna pregunta incómoda, se salga por alguna ruta fácil. Así que esta podría ser la razón por la que Marcelo Ebrard en su comunicado, el secretario de Relaciones Exteriores, dice lo que inferimos de esa declaración, puesto que no se trata de un comunicado oficial, ni se trata de una postura diplomática de Estados Unidos, sino del contenido de una entrevista que el presidente Donald Trump ha dado. Ahora, si ya habló Donald Trump de esto en los Estados Unidos, ahora lo van a presionar muy fuerte para que se sostenga y esas voces que ya pedían que se declarara a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, efectivamente sean catalogados como eso. ¿Para qué? Bueno, para que comience, en principio, un proceso legal para que, en acuerdo con el gobierno mexicano, pueda tener el tratamiento de terrorismo el asunto del narcotráfico. Ayer el secretario Marcelo Ebrard dijo, no se trata de que digamos, ah, este, son terroristas y vamos sobre ellos, no, tiene efectos legales. Y uno esperaría que Estados Unidos respetara esas formas legales por todo la relación que hay, por los acuerdos que hay con los propios estadounidenses y no tengan un tratamiento como lo han tenido con países como Afganistán o como Irak, ¿no? A los que, ah, ahí están, son nuestros enemigos y vamos y los bombardeamos y los invadimos y les mandamos tropas y los, los avasallamos. Hoy, después de este anuncio, he leído cualquier cantidad de posiciones en redes sociales, acusándose unos a otros, de que quienes pedían, quienes apoyan a los LeBarón, de que México, de que Estados Unidos invada a México, que vienen por el oro que queda, que vienen por el litio, que ven, o sea, este, que, que está en marcha un proceso de invasión de Estados Unidos a México, o sea, todo, todo tipo de, este, de, de versiones. Bueno, este, cada quien está en libertad de analizar y hacer todo tipo de, de versiones y tener todo tipo de posturas frente a este asunto. Lo que está en marcha y lo que hay, lo que sí existe, es un trabajo de lo que yo he comentado públicamente y lo reitero, me parece, es una de las mejores decisiones que tomó el presidente López Obrador en su gabinete, cometió errores y aciertos. Uno de los aciertos fue nombrar ahí a Marcelo Obrador, un tipo que le sabe al tema de relaciones exteriores, es su perfil, es su formación, es un tipo que tiene comunicación y tiene intercomunicación fluida, ¿no?, con, con ambos gobiernos, este, y, y bueno, pues, nunca será fácil la relación, este, diplomática y bilateral, pero creo que la ha manejado bien, y creo que tiene claro, pues, qué es lo que podía pasar. A ver, voy a algunos saludos, porque tengo acá, este, a Maed Jade, saludos a Juan Manuel Quintero, buenas noches, Roberto, aquí estamos presentes como siempre, gracias a Rita Martínez, que nos saluda desde Río Verde, gracias, a Aron Sánchez, desde San Miguel, Tiquiapan, en Ocotlán, Oaxaca, saludos, a Xerca, saludos desde Guerrero, a Miguel Martínez López, saludos desde Zacatepec, Morelos, Zacatepec es campeón de la liga de ascenso, dice, este, y es campeón, no sé, le está jugando la final, o va a jugar la final, ¿no?, contra el Atlante, entiendo, Armando Pérez Talamantes, que empiece, que empiece ya, dice, terminando con el peje, uh, qué bravo, Hugo Torres, saludos desde Jojutla, Morelos, Pipo Ramos, saludos desde Irapuato, a, quién más, Esteban Zárate, este, nos manda una, una liga, de, este, a ver, de quién es, de Julio Astillero, dice, desconocía implicaciones de designar a cárteles como terroristas, pedirle a AMLO que Trump no se meta a Adrión LeBarón, o sea, alguna publicación de Julio Astillero, gracias, la vamos a leer, estaba leyendo a Julio Astillero hace ratito, y a varios compañeros periodistas con sus posturas, ¿no?, este, Julio Astillero, por ejemplo, escribió hace rato que, eh, estaba en marcha, pues, una operación de invasión a México, una cosa así la entendí. Eh, Bernardino Ibarra, por lo visto, la opinión de México tiene sin cuidado a ese tal Pompeo y a Trump. Bueno, pues, ya, ya, más o menos tenemos una idea de qué posturas tiene, dice Juan Manuel Quintero, muy peligroso y nada conveniente, resultaría una intervención de Estados Unidos en nuestro país, nuestro gobierno debe actuar de una manera más decidida para frenar este descontrol. Miguel Mendoza, si en algo le ha caracterizado a Trump, es no respetar nada, por muy cordial que sea la relación, saludos y buena noche a todos. Pues, efectivamente, ¿no? O sea, tratar con Trump es esto, ¿no? Tratar con Trump es un día dice una cosa y otro día hace otra cosa, ese es Donald Trump. Perdón, este, la baja de temperatura ya nos hizo aquí efectos. Dice Alejandro Velasquez, no pude escuchar hoy, claro, y directo, saludos. Ahí está, en este, en YouTube, en Twitter y en Facebook, si tú lo puedes seguir, este, ahí lo puedes ver. Este, saludos desde Chilapa de Álvarez, me dice Sherka, Sherka. Bueno, este, este es el tema, miren, César AR, buena noche Roberto, escuchándote, viéndote y cenando, ando, un saludo a mi esposa que te está escuchando, pues, saludos, César, a tu esposa y a ti, buen provecho para los que están cenando ahora. Miren, el, el, este, hoy se, se hizo un anuncio para los intereses del gobierno del presidente López Obrador, pues, muy importante, ¿no? Se anunció un paquete de inversiones de ciento cuarenta y siete proyectos en inversiones, en este paquete de inversión de infraestructura por parte de la iniciativa privada, por parte de los empresarios, y pues nada, ¿no? Este, cuando seguramente estaba esperando el gobierno federal que se procesara la información durante todo el día, este, mañana amanecieran los titulares de todos los medios de comunicación con esta noticia de cómo va a impactar en la economía, etcétera, los proyectos, pues, este anuncio de Donald Trump le da al traste a toda esa información, ¿no? Porque, bueno, pues, este, se, 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 se siente la complicación que hay con este tema. Y, por último, de temas importantes en esta noche y de este día que mañana van a seguir, que van a ser temas centrales de la agenda informativa, este, además de este asunto de Donald Trump, del paquete de inversiones que anunciaron los empresarios. El otro tema es que el día de hoy la Secretaría de la Defensa Nacional presentó dos, presentó seis de estudios que se han hecho sobre el sistema aeroportuario mexicano y, este, sobre Santa Lucía. Hay malas noticias. Las empresas contratadas, una de ellas para estudiar la factibilidad de Santa Lucía, del aeropuerto de Santa Lucía, determinó que no será posible que en el aeropuerto de Santa Lucía, cuando estén listas las dos pistas que va a tener, operen de manera simultánea. Esa es una malísima noticia. Le van a llover críticas. Ya le llovieron cualquier cantidad de críticas al secretario de comunicaciones y transportes y, por ende, le van a llover al presidente críticas porque, pues, si bien podrían faltar todavía estudios, queda claro que en esta primera instancia el que una empresa que está haciendo el estudio cuando se está empezando a construir el aeropuerto, diga, pues, está bien, termínalo, pero no vas a poder usarlo como se supone lo tendrías que haber usado para arreglar el problema de tráfico aéreo. Otra de las empresas, la famosa NABLU, dijo que sí, que sí puede operar el aeropuerto de Santa Lucía con el aeropuerto de Toluca y el aeropuerto de México, pero dicen, tendría que haber una enorme reestructuración de todo el espacio aéreo mexicano y eso no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la, el rediseño del espacio aéreo mexicano, ¿cómo, cómo tratar, cómo puedo explicar claro y directo? Este, imagínense ustedes que en el cielo, pues sí, hay carreteras, ¿no? Hay caminos trazados. Entonces dice, este avión tiene que, va en esta línea y si se tiene que desviar, se tiene que desviar en esta línea a esta altura, a esta zona donde puede hacer sobrevuelos en círculos para esperar su turno y ya regresar a la Ciudad de México. Más o menos así. Es mucho más complejo, pero estoy tratando de que le podamos entender. En el cielo hay rutas pintadas, pues, este, imaginarias, marcadas con una serie de instrumentos que son los bores o los bores. Y así está diseñado, pero esto no es que se le antoje a alguien diseñarlo. Hay una serie de normas internacionales y una serie de reglas para hacer este diseño. Este, ¿se acuerdan que yo les he comentado, les comenté, no es que nada más estemos acá diciendo que nos oponemos al asunto de las de Santa Lucía. Es más, nunca nos hemos hecho que nos oponemos al tema de Santa Lucía. Lo que estábamos diciendo es que nos parecía, a mí por lo pronto me parecía, que primero se debieron haber hecho los estudios y después el proyecto de Santa Lucía, si ese era el proyecto. Justo para evitar esto. Porque ahora lo que viene es que va a tener que intervenir, este, se me fue el nombre de la Organización Mundial, tiene un nombre, que es la que diseña los espacios aéreos a partir de la norma. Son los gringos, pues, son los norteamericanos para variar, que son los que regulan la aviación en el mundo. Ellos dicen, esto si es posible, esto no es posible. Siempre cuidando los intereses de quién? De México? No, de sus líneas aéreas, de sus líneas aéreas. Siempre van a cuidar eso, sí? Entonces, la IATA, que es la organización, una organización de aerolíneas en el mundo, ya había dicho en un evento hace unas semanas en Brasil, a nosotros no nos han consultado nada, no nos han pedido opinión y quienes usamos el espacio aéreo somos nosotros las aerolíneas y si no nos parece, no las usamos. ¿Se acuerdan? Ahí están las notas, vayan al portal www.cidnoticias.mx, pónganle IATA ahí en el buscador y ahí van a tener todas las notas que publicamos sobre el tema. Entonces, no es que estemos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y a favor de ese corrupto proyecto de Texcoco, no, 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 ese no es el tema. ¿Cuál ha sido nuestra postura? Y va a seguir siendo nuestra postura, por lo menos la personal, si había corrupción en Texcoco, si había corrupción, el presidente del gobierno tenía chance de cerrarle la llave, evitar que hicieran sus pingües negocios, sancionar a quien ya había hecho negocios y darle a los empresarios, tal como hoy se anunció, que ellos continuaran con la obra. Oye, empresario Slim, este, Carlos Lomelín, quien le quisiera entrar, ese aeropuerto como sostiene el gobierno se puede hundir, se inunda, quien sabe qué, quien sabe cuánto, pero si tú lo vas a hacer con tu dinero, el gobierno no va a poner un peso más. Los empresarios habían dicho que sí, y estaríamos hablando de otra cosa, y no de que el estudio acaba de decir que no pueden usar el Santa Lucía las dos pistas de manera simultánea. El actual aeropuerto sí lo puede hacer, y miren que está saturado, ¿no? En fin, ese va a ser un tema mañana, ¿eh? Va a ser un tema importantísimo mañana. Diego Carrasco, saludo Roberto, te escucho por radio a diario, a veces en vivo desde Jungapeo, Michoacán. Bueno, este, pues hasta acá estos temas centrales, temas importantes, creo, de el día, el día de hoy, que mañana se van a convertir un poco aquí en penumbras, pero creo que mañana se van a convertir, o son ya desde ahora, información importante que mañana va a amanecer, pues, en las primeras planas y van a ser los temas. Va a estar muy interesante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, este, me han yo he oído todo tipo de críticas por una información que publicamos sobre una nota que a su vez publicó el diario El Universal sobre la presunta presencia del hijo de Chapo Guzmán en Bolivia. Este, antes de que se enojen e insulten, échenle una leída a la nota. Forma parte de un proceso legal que se está llevando a cabo en Bolivia y que denunció el ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo. O sea, falta que todavía allá se desahogue, ¿no? Y eso es lo que dice la nota, nada más. Entonces, algunos andan ahí muy acelerados diciendo que nada más repetimos como periquitos las cosas sin pruebas, que ¿dónde están los papeles? A ver, un momento, es un proceso legal que se está llevando a cabo en Bolivia, ¿no? Y falta que efectivamente se muestran las pruebas o este, que se hagan las pruebas conducentes. La nota en ningún momento dice, en ningún momento dice la nota informativa que publicamos hoy en el portal, este, nada sobre el presidente López Obrador, nada. Y tengo aquí cualquier cantidad de reclamos de que es una campaña en contra del presidente López Obrador. ¿En qué momento? No, mencionamos al presidente López Obrador. Pero, pues, es que, este, es la relación que ya hacen, ¿no? Con algunos, con, están muy susceptibles a, insisto, a las críticas y algunos temas. En fin. Bueno, este, son los temas que hoy les comento en la noche, en esta noche, para cerrar ya la agenda informativa. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos, mañana, pues, no, no se pierda en el programa, las 2.30 que tendremos ya, pues, lo que haya dicho seguramente el presidente sobre el tema en la conferencia de prensa matutina y creo que es un hecho que lo va a acompañar en la conferencia mañana Marcelo Ebrard y no sé por qué creo, a ver cómo nos va en el pronóstico, no sé por qué creo que mañana quien va a dar la conferencia de prensa, una buena parte de la conferencia de prensa, va a ser el canciller Marcelo Ebrard. No sé por qué, este, creo que así va a ser. A ver, ya, mañana ya, este, veremos, ¿no? Silvia Cortés, excelente resumen, muchas gracias, buenas noches. Bueno, pásenla muy bien, que tengan muy buena noche, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por compartir este resumen, este, por hablar de él, etcétera, y mañana estaremos a las 2.30 de la tarde en Claro Directo MX en radio y aquí, aquí mismo en redes sociales. Mientras tanto, pues, que tengan buen provecho para quienes están a la hora de la cena, este, disfruten mucho, está bajando la temperatura, ya sentí yo los primeros efectos, abríguense bien y buenas noches, hasta mañana.